¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, al toque para el bonito, 21, 2, 2, 2, para el malo solamente, pero todo sobre la Catalina. Y no le gustó reaccionar la misma monarca, New Japan Show. Y sabía Stephanie Bucker que eso es uno de los movimientos insignia. Movimientos letales para poder terminar a su rival, pero todavía es el dominio de la campeona. Ahí está estrellando la Catalina. ¡Bomba! ¡Vean! Arriba, en medio, ¿por qué no? Está dando el turiluchas incorporado a este código. ¡Toma! ¡Qué tal! ¡Este maripaque! Está respondiendo, cuando eso no es bueno la tienda, le está diciendo, eso no lo puede hacer porque está agarrando mis cuerpos. Sí, sí, sí lo puede. No debe hacer, porque es otra cosa. Mariposa, ¿qué da más esto? Mujeres con labios en la piel y aguijones en el corazón mejor de que Lee a la sala distancia. Así es una mujer de un conocido temperamento. Una ruda en toda la extensión de la palabra. Cambió precisamente de bando la Catalina para poder hacerle frente de manera recurrente a Stephanie Bucker. Una acción ilegal en la zona de cuerdas. Castigando los brazos de la Catalina. Andado volado sobre la retadora. Va a venir. ¡Aquí aparece Vicky! ¡El martillo de los hombres! ¡Así es criminal lo que está haciendo Stephanie Bucker, inmovilizando a su rival! Este título, o se queda la cintura de Stephanie Bucker, va a tener a Catalina y esta venganza se consumará. Vamos a ver, hay tiempo suficiente, una lucha, una sola caída. La balanza no se mueve, muy pareja, usted aquí le va. Chilena contra chilena, qué patadón está haciendo la Catalina. Entonces atrapa la pierna. Abre el compás. Y después se pone lista con ese golpe de cadera que realiza la Catalina aspirante. Se queda parada ahora, la va que toma la estrella ahí, a su paisana de la frente, los golpes colibundos. Hasta que la hace ser sometida la Catalina. El abrazo a todo México, a toda distancia. Atención, bien le clava la rodilla. Se adelanta en el castigo la Catalina, sola campeona, que expone ahora la New Japan Swamp. En ese avigilí en marzo pasado, en este duelo, fue una sorpresa tremenda, incluso sorprendente. Julia la reconoció al acabar la lucha. Tomó el micrófono y reconoció la calidad de Stephanie Bucker. Pero pronto se incorpora lentamente la Catalina. Vean cómo está, tomando oxígeno, en buen lugar. Una lucha desgastante, de poder a poder. Dos Amazonas internacionales. Se han hecho, han crecido en México. ¡Choco al treintazo! Stephanie Bucker castigando en toda distancia, Catalina. Golpe estilo white tie. Tremendo miquili. Así es, ahí observen el testarazo de Stephanie Bucker. Y con un guiño, con un beso a la cultura mexicana, en la indumentaria de la Catalina. Le pone la zancadilla y la deja moco. Vamos, Catalina. Se ve ahí viene la Catalina, ¡cuidado! ¡Cuidado! Y estrellando con todo ahí Stephanie Bucker, repite la dosis. Es con todo, la Catalina sabe que es hoy. Es hoy un guiño. Y ahí sigue maltratando. ¡Catalina! 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 ¡Catalina que hizo hoy! Voy a escalar a Cordillera de los Andes. Ahora en México triunfando. La campeona universal. ¡La metáfora! ¡Chau! La Catalina que se enamoró de México. Llegó para quedarse igual que Stephanie Bucker. Para muchos la favorita. Y a título personal, yo me incluyo con la Bucker. ¡Cómo no! Atrapa los cabellos ahí, castigando. Momento para la retadora. Vean esto. La tiene. Engacha los brazos. Proyección dejando la pársela a Lona. Y la cubre la Catalina. Uno. No se termina, se termina. No se termina. Solamente. Dos palmatos del cuerpo llega. Nada. Fuego pasado. Y tú y ni lo juegas. Así es que momento estamos viviendo. En la tradicional Arena México. El momento claramente de la Catalina. La retadora tiene la ocasión propicia. Estrellando al animal. Que va a realizar. Silla eléctrica. Levantando a la actual monarca. En problemas, Stephanie Bucker. Recibe Marco. Está cojiendo la futada. ¡Ayayay! ¡Ayayay Roberto! Y ahora con este movimiento ahí. DMT se la está llevando. Uno. Dos. Dos de las manos. Cuántas de que hay en el dos cuando Stephanie Bucker. Sorprendida por la Catalina con esas patadas voladoras. Hay que estar muy atentos al tema físico. ¿Tú por quién apuestas Luis Roberto? Yo. Sí, sí. Yo no puedo ir con otra que no sea la campeona de Freeback. ¡Vámonos! Sí, señores. ¡Tú por uno! ¡Mi carácter! ¡La Catalina! Por supuesto, por eso. Pues aquí no viene la tercera. ¡La lucha es el centro! ¡La Monarca! ¡La multicampeona! ¡La bajita! ¡Uno! Con la palmada alcanza a botar rápidamente la Monarca Internacional. ¡Atención! Toma la cintura. ¿Quién castiga? ¿Quién de frente? La toma que hace la Catalina. ¿Qué luchas hacen la Catalina? ¡Admirable de verdad! Lo que ha hecho desde el principio al momento. Sinemar la estrella. La Backe. ¡Toma! Golpe antebrazo. Lozo al cuello incortito. Toma distancia. La Backe. Descarga. Sinemar no se equivoca. La reacción. Golpeando la espalda. Vea los cordazos. Clamando los mismos. La mitad chilena. Ahora mitad mexicana. Dice ser. Y después ahí la va a levantar. Atención. La está incorporando lo más alto. ¿Quién sufre el castigo? Vea los ritos que tiene. La aspirante retadora Catalina. ¡Toma! ¡Toma! El acimiento japonés. Uno. Dos. Dos. ¡Toma! Tranquilo, Mikili. Pasa por la silla. Y no suele subir. Así es. ¡Qué momento tenía! ¡Por uno segundo! Parecía que se llevaba la gloria. Deligrosísimo el electric chair. El driver. No le dio resultado. Viene por más. A Catalina. Con la mira fija en su rival. Buscando estronar a Stephanie Backe. Adjudicarse el campeonato mundial femenil. ¡Niuja! ¡Anestron! ¿Qué te puedes decir? Te confirmo. Mercedes Monet está siguiendo la tradición del Consejo Mundial. Pendiente de una Stephanie Backe. La Catalina. Saludos para ella. A ver más el castillo, Mikili. Ve esto. Prepárate, Mikili. Esto. ¡Disfrútalo! ¡Qué rodillazos! ¡Rodillazos del Ministerio Público! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Minte de dos segundos! La tercera palmada no sabe cómo llegar a la vista. Y Lucio en la Arena México. Está perdida. Sin embargo, en cualquier momento puede arribar. Y dan ahí el paquetito. Sin embargo, se está resistiendo la Catalina. Aretando fuerte el derechazo. Se están diciendo de todo, Juan Carlos. Sí señor, admirable lucha entre las dos andinas, dos chilenas, dos sudamericanas. ¿Quién iba a decir que este escenario va a tener dos elementos en ese bello país? Vean nada más qué golpiza está repartiendo el aspirante. Ya gran luchadora. ¿Dónde vas? La está jalando, jalando. Después el topetazo. Platé está castigando la patada a Cavitera. Y después otra vez ahí de gancho la patada sobre la Catalina. Que ha crecido enormidades aquí en México. La Catalina entregando vida y alma. Atención otra vez ahí castigando. Un paquete después le clava la rodilla. Que la va a dar uno, dos, 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 tres, acá fue. Se acabó. Sigue viniendo. ¿Quién más? Está con el impacto. Sigue viniendo. ¡ も DC, sí, 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 sí! Muchas sorpresas. ¡Chí y no, sí, 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 sí! ¡Maldita! ¡Hola, México! ¡Vamos a decir hola a tu CEO y tu TVS campeón, Mercedes Moniz! ¡Qu neden esto? ¡Te ovat melomas, señor! Cuando tú loyes are rec Solo, estás maltode demasiado! ¡Bien, efectivamente, no se osa ayer como siempre! ¡ recently yo le dió con la Resurgencia de New Jaipan. ! ¡solo h meditación." Yo puedo ver si eres la primera, pero me interrump 13 años y me mubbieron que sea. Puedo mostrar por el trámbe. la jefa porque el dinero cambia todo Mercedes estás en mi casa cabrona y aquí se habla español soy actualmente de las luchadoras más dominantes en el mundo y sabes que tengo tres campeonatos pero próximamente ese va a ser mío vaya, vaya, vaya señoras, señores pero no quise hablar porque no me quise meter a Luis Robert pero lo que le dijo es un bonito bueno lo dispensado de la Mercedes la CEO de OVN Wrestling vino por primera vez a pisar la arena en la México después del triunfo de la defensa exitosa de Stephanie Backer jamás lo había pensado el público en la México y los ojos del mundo están hoy en este duelo lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir con todas las letras las dos mejores luchadoras del mundo Stephanie Backer lo invito lo invito la ciudad de México el internacional Edgar el güero noriego hemos llegado a la batalla estelar de Fantástica Avenida 20-24 celebrando el 20 aniversario de un hombre que cambió la historia de la lucha libre moderna oiga usted esto y retumba a México este escenario que fue construido por grandes leyendas históricos luchadores pero Místico le puso los acabados 11-24 20 años así es aquí estamos Fantástica María de los 20 años de Místico aparece un tiempo conocido de la afición mexicana Hiromu Takahashi el hombre nacido en Tokio, Japón aquí ha arribado el Taipon el hombre que ostentaba el personaje de Kamaitachi perdió la máscara y perdió la caballera en el 2015 y 2016 el suelo nacional y de esa manera nació Hiromu Takahashi un elemento poderosísimo en el Kuro Resu una verdadera leyenda del imperio del sol naciente un mano a mano de ardido para ponerle el broche de oro a esta la fiesta de Místico 20 años de ser el rey de plata y oro y así luce la monumental alma México que momento estamos viviendo Juan Carlos Castellano Vámonos Vámonos Mickey y amigos del Consejo Mundial Acción a una sola caída de homenaje 20 años Buena toma maravillosa qué producción equipo fantástico y verdad del staff camarógrafos inminación audio montaje dirección de cámaras toda producción fantástica un fantástico luce el rey de plata y oro Bístico que viene en reversa con la plancha sobre Jiromo Pekahashi se fue con un luchadorazo pero es una figura de jazzo en el mundo las tiferas que realiza el mexicano dice Gardel que 20 años no sonaba con su tango famoso el pantero y son 20 años de éxito y aquí va Bístico atención señoras señores abrocha cinturón que viene entreseguido el tercer cortesía de Bístico sobre Jiromo una lucha una sola caída dos elementos que no se ha visto mucho y no ha luchado uno a uno han sido pocas las confrontaciones creo yo Roberto López Oliveira pero seguramente Jiromo ha estudiado muchísimo a Bístico y vamos con esto vamos a la repetición ve nada más como sale el proyecto Bístico entre su último cancero conectando ahí la humanidad y el hombre que es conocido como el torbellino rojo Jiromo Takakashi superestrella de la lucha por progreso representante de los ingobernables del Japón agrupación donde también está el mexicano titano nada más ahí está escarando el olipo el rey de plata y oro el similarista de los dos los que están contados por el japonés así es ahí le mueve la cuerda y de esa manera provoca tremenda caída del rey de plata y oro colmillo por supuesto lo tiene Jiromo Takakashi un luchador poderosísimo que quiere por supuesto arruinar la fiesta Místico está estrellando ahí en el barandal de protección luce ya muy descompuesto Místico un rival de un corte de un nivel extraordinario es una lucha Vicky a una sola caída así que el que pega primero pega dos veces así es en la leyenda de plata del 2015 Místico en las rondas eliminatorias eliminó al entonces Kama Itachi y aunque Místico no llegó a la final pudo dar cuenta del hombre al que hoy enfrenta uy este luchón es cosa seria saben dónde picar dónde se roncha Jiromo Takahashi el abrazo a toda la gente que nos sigue muchas gracias de verdad ustedes son parte de la historia acontecía de ellos es luchadores enormes internacionales gracias por su preferencia comentarios si usted opina del consejo mundial es porque si al consejo mundial vea esa cruceta cuatro las piernas en zona peligrosa el güero amenaza con escarpicar ahora el japonés pero entiende el español y la gente escuche ya sabe qué lo hizo y ya sabe con quién se meta con ese estupendo el hipote dice tranquilos aquí estoy pide calma y arriba otra vez Jiromo Takahashi maltrecho luce el festejar 20 años ya sube en Puebla en Guadalajara y ahora está en su casa Ciudad de México en la arena la catedral castigando la pierna Jiromo y esto puede acabar luchar a perder el gran festejo que ustedes si ustedes vean esto ustedes están haciendo para el rey de Patayor para Místico la lucha pactada una sola caída de acercamiento quiere la cuerda de vida Místico la quiere alcanzar la toca va ella y de solo grande y por ello se rompe el contacto así es ahí evitando más castigo Místico un luchador de peligrosísimo Jiromo Takahashi el hombre que representa los colores de la amiga Pantro Wrestling el consejo mundial en el personaje de Místico una verdadera fiesta que estamos viviendo en esta arena México un rival peligrosísimo quiere rasgar la máscara del rey de plata y oro debe estar muy atento el cuero noriega le quiere quitar la máscara una acción ilegal mire que la máscara de Místico ahora tiene agujetero que es importante eso hay Juan Carlos empiezo está tenioso si algo me pasa a mí hay no tómale ahí va ese gran gran luchador y el castigo de la pierna se la quiere arrancar llevarse la puesta Roberto que cosas uno escucha en este pan de traducciones lo que es es ahí está el trabajo de Jiromo Takahashi un rudo un hombre que se apodera de la atención de los fanáticos pero siempre Robert siempre mostró la gran calidad siempre Jiromo siempre vaya luchadorazo y ahora cosechando un triunfo más en su carrera porque está luchando contra Místico en su pasado ¿cómo pasaría si ganó el japonés? está bueno esto sabría toda la vida ahí está Jiromo como maltrata como se adueña está tirando aceite el rey de Plata ahí en problemas Místico que poderoso castigo en el fondo la máscara de Místico que estaba portando en su presentación Jiromo así es pero ya no para hacerle honor a Místico sino para burlarse y decir mira aquí estoy yo así es y vean en el procedimiento en el transcurso de la batalla Místico y ha venido los mejores momentos Místico Místico se llama justamente Japón y por eso aparece con la máscara ha sido adicción al gran rey de Plata y Hyoro precisamente y toma el estrellón que se lleva en esa barandad de protección ¿para quién? para el público al luchador y ve la nación de la dama que se pone pero furbunda en serio hasta me asusta así es vean el público viviendo la emoción de la mejor lucha libre del mundo con una arrogancia evidente como Takahashi se siente seguro de lo que puede lograr en esta arena México enfrentando el hombre que provocó un verdadero boom en el mundo de la lucha libre y de pie místico jugiendo en muy malas condiciones el cambio vascular empieza a ser fundamental el rebote en cuerdas conecta de manera cercana místico reacción el rey de plata y oro y en el místico que patada en la pierna izquierda ahí está la inteligencia por parte del torpedino rojo el hombre que lo dijo se preparó con micheladas y tacos de carritas para este juego y lo invitó que es lo peor y se lo asestima como el castigo que recibe místico bueno entonces como madera más que cuatro las piernas el castigo ha sido ceder las piernas de místico y eso lo conoce perfectamente del barrio pero sí señor de tepito tepito es un barrio bravo el chorrillo allá en paramá como en boca en buenos aires por eso es un barrio que la gente en el mundo empieza a conocer se arrastra de místico y se arrastra la cuerda de vida no le permite irse Hiromo Takahashi apretando fuerte fuerte y alcanza a conectar y a tocar la cuerda inferior y eso hace que rompa el contacto no le importa no se toca el corazón el hipón con bala cruce igual rayos saludos el palco con el hipón el género suelta tanto tiempo el castigo y sigue sufriendo el capitalismo así es hay un castigo de manera ilegal de Takahashi por eso la advertencia de Ivano Noriega tiene que soltar a místico tiene que ponerse estricto el huevo pero por lo tiempo pasó le debió haber realizado un torneo le atuntan ligamentos a místicos por eso por eso vean de qué manera él provoca la exaltación del público ha llegado en este escenario la arena México por supuesto un luchador acostumbrado a los manos de retos místico está enfrentando a un rival peligroso una leyenda del puro resu esquiva Hiromu Takahashi y el místico convirtiendo las puertas en cómplices el testigo de su magia en cómplices de una construcción artística con este 6-1-9 y viene místico con estas patadas encascadas y el puro y el puro de la noche del cuadrilátero observa el horizonte clave místico se prepara es de plata es de oro y vuela místico ahí está el hijo pródigo de Tepito reinando en la México tocando la arpa celestial vamos a ver la repetición como se le proyectaba de esta ordenada impulsándose con ese amor a la lucha libre ahí está festejando sus 20 años siendo un luchador un ejemplo dentro y fuera de los encorajados una, otra y otra reiteración usted tiene las que quiera de esa máscara en la zona de las orejas tiene justamente número 20 en Romano sus 20 años una máscara de colección bellísima de el rey de plata y oro místico 20 años ¿quién dijera? 20 años y sigue vigente cubriendo a la japonesa uno, dos, dos palmas solamente dos palmas solamente dos palmas de Edgar el güero noriega la habitada es esta el ambiente es este se vibra así se siente así era majestuosa en el América y la lucha pasó la caída el gerando salió cordial a los pequeñitos los pequeñitos con máscara y místicos pequeñitas maravilloso verlos en calle en el mundo la máscara más vista del mundo es esta la de místico la patada de Hiromi Takahashi sentado a su distancia a su tiempo su respiro reacciona levemente místico va a las hogas el nipón y alcanza a golpear con el terrazo con el codo y después ahí conecta igual forma el nipón el país de su naciente lo vio hacer en Tokio toma su cintura ya se lo lleva con ese suple van las cuernas girobo y después ahí repite también zarzo suyo mexicano así es se castigan estos suplex alemán de buena manufactura para azotar de manera fuerte el rival y vamos a ver que realiza Hiromi Takahashi en este vertical tie driver un martinete descomunal sin embargo consigue la reacción de místico así luce la monumental arena México esto es fantástica manía y los 20 años de nacimiento del personaje de místico un nipón con etiqueta de leyenda aparece en este escenario y queda en la fiesta bueno ahí estamos viendo a Hiroshi es la manera de un lance de Hiromi Takahashi de místico un personal un actor eco pero el fondo para mí la vida dice mira está ya metiéndose con la máscara ojo ojo con esto él está respondiendo el hombre que es arropado siempre cuidado porque ahora le va a romper la máscara a Hiroshi ahí sería sería tremendo romperla porque es parte también y eso es una descalificación ahí está la patada certera de gancho que conecta al japonés Hiromi Takahashi candado de frente después colocando al estrellón bárbaro sobre místico y lo va a cubrir descarga el cuero uno venga dos 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 salvadas y Shinini no llegó la tercera vea esta propuesta de producción que le parece que opina disfrútela con nosotros una noche majestuosa inmensa en esta sesión de lucha libre corte internacional grandes figuras por supuesto empresas como AW MLW luchaban presente y otra vez escuche la voz la media si el público manifestándose en apoyo del rey de plata y oro está en su casa defendiendo los colores del consejo mundial enfrentando al peligroso Hiromu Takahashi enfrentando la bandera de la New Japan Pro Wrestling y lo deja en la zona de cuerpos conectándose a ver el raquetazo y tiene un raquetazo de Místico con los pasos convierte en un huracán esta arena México colocando en pleno rostro certera la patata toma distancia el vuelo necesario de Místico ha quedado en la seca del cuadrilátero está llevando la patata cabritera viene Hiromu Hiromu se va a llevar a Místico se agarra a Místico a la puerta que impacto la cabeza se lleva Místico sacudió toda la cabeza tenemos y desde consecuencias pero fue un golpe tremendo el que ha apropinado Hiromu Takahashi no se tocó el corazón en el nipón un gran guerrero japonés no le importa cómo simplemente quiere ganar se ve histórico para él para un país japonés de gran escuela la lucha libre profesional escala Hiromu atención para la tercera ve de frente a Místico que se incorpora viene después ahí que recargón que cadera su tercera me sorprende que violencia de Hiromu ay que que manera de proyectarse vamos a ver esto si pierde un poco la vertical o cambia concretamente de grados es un castigo que puede incluso sacarlo de actividad incluso Hiromu también se arruinó mucho porque si Hiromu va una marometa para atrás cae de cabeza peligrosísimo pues son los guerrots japonés aseguren siempre la raya subiendo a Místico una lucha una sola caída Hiromu Takahashi es el luchador más irreverente del mundo si señor dos palvadas dos a tercer la lucha pendular Miki Ri la balanza no se mueve no se ve para donde ni para Japón o se queda aquí en México así es ahora en un ritmo semilento de función del Consejo Mundial todavía se pregunta usted quien es la empresa que domina por supuesto el Consejo Mundial empresa pionera y líder a nivel global en problemas el rey de plata y oro Hiromu Takahashi con una carga de bombero en problemas el rey de plata y oro Místico se lo está llevando con este Samuán Driver solamente dos segundos una batalla una sola caída sin límite de tiempo Consejo Mundial versus New Japan Pro Wrestling por supuesto agradeciendo la alianza con Omole Elite Wrestling con Revolution Pro Wrestling con la Major League Wrestling por supuesto con el Consejo Mundial impresas hermanas de la serie y estable bueno el tiempo pasa mi rover creo que el que está dominando la lucha disculpe usted es el momento Hiromu se está robando la fiesta de Místico pero ahí está que va a ir a castigando ahí tiene las alturas a Hiromu Takahashi que va a ser el seminarista de los ojos blancos que va con todo que va a las alturas que ahí lo tiene cuidado Místico cuidado ahí está ese espectacular movimiento castiga como debe de ser un bonito Spanish Fly si señor mire Místico cubriendo uno dos 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 salvadas no la tercera bueno incluso ese Spanish Fly que promovió el indicado Místico el avión también terminó turdido con el golpe que se ha llevado arriesgando muchísimo arriesgando más y más aquí está Místico la gente escuche con palmas lo arenga lo cubre lo cobijan le dan mucha energía que función formidable de verdad de cinco estrellas que usted se merece levanta la mano Místico levanta el orgullo levanta la destreza la voluntad atención de espalda sobre el clomo Takahashi viene después ahí las pruebas por dentro del empuje se pone bastante atento a esa situación ve de frente después toma señorista ese power slam suplex lateral dos dos malmados es no Nicky Lee así es una batalla larguísima la de Místico de Obuta Kakashi elementos que han alternado el dominio por momentos el licón por ahora el momento notoriamente del mexicano ninguno se cantó empeño una batalla está rayando en los tintes del honor solamente es lo deportivo una gloria suprema están buscando conquistar Místico muy cerca de cuerdas plancha sobre Takahashi dos segundos solamente esta es la fantástica manía y celebrando 20 años de un personaje que revolucionó el pancrasio Místico el hombre que debutara el 18 de junio de 2004 en este mismo escenario y viene atención cuidado cuidado hay fouls hay fouls bueno 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 no se dio falta de fouls ahí estamos viendo como Hiramu Takahashi estuvo cerca de adueñarse de las fiestas del rey del pantallero Místico que se triunfaba pero Místico ha podido reaccionar se va en serio esta y Takahashi argumentando a base de rudezas y controversias su presentación en la México el golpe se llevó Místico y el problema es que nadie lo sube donde salió no sabemos se repone Místico vea esta estampa esa postal para ustedes ahí lo atrapa al japonés Hiramu con esa toma la cintura conazo dos tres que vete Místico viene Místico patada cabritera se derrumba Hiramu Takahashi y dos lámparas de la arena México los dos elementos el mexicano cubre venga Místico uno dos 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 palmaras dos palmaras solamente dos palmaras tranquilo tranquila la vuelta trascarria César Corregui acaba Místico palazón a Místico se encarga Místico atención si le manos conoce perfectamente Hiromo y cambia Hiromo el castigo la barra atención para las planas descarga uno dos dos palmaras alcanza a votar Místico con la energía suficiente el red de plata Choro se pone ahora con el refer Hiromo dice fueron tres dicen son tres y Shiniza no retrenó fueron dos simplemente mi Robert bueno qué polémica qué lucha carrión bombero y ahora sobre Místico lo tiene Hiromo prepara el castigo se aferra Místico todo cambia alto de espaldas uno dos no amigo noche dos segundos en la cuenta se quedan dos cuando ya buscaba Místico hacer una serie se encuentra de Hiromo y Terrenanche esta batalla ha sido cruzando ha ido de menos a más revolucionando es el 20 aniversario de Místico rey de planta llora en América en Fantástica Manía 2024 esto es la lucha que se lucha mejor del mundo la del consejo mundial y que ambiente formidable estampa que nos regala la afición la mejor afición del mundo y ahora y ahora a Místico tomando altura sube a la segunda cuerda y ven ahí castigando al japonés al integrante de los ingobernables del Japón que ha sido un digno rival así es un oponente durísimo peligroso a más no poder dan ahí el amarre sobre Místico el hombre que planea castigar es Hiromu Takahashi y viene este superplex azotando de manera inmisericordia a Místico en problemas el rey de plata y oro dos segundos solamente que batalla estamos viviendo desde la guerra Místico el consejo mundial versus New Japón Pro Wrestling celebrando 20 años de carrera luchística y el mucón quiere destruir la fiesta lo místico quiere describir la mixtica lo mística sí yo me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!